Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue el Creador Por la mano de Dios, por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue el Creador Por la mano de Dios, por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando, boga a boga a mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando miles de almas ganando Para el reino de Dios, para el reino de Dios Ay despierta humanidad Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Hola amigos, muy buenos días Muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto En esta mañana Mañana de lunes Mañana de primer día laboral Bueno, aunque eso del trabajo No sé cómo está Pero del mes de mayo Del mes más festivo de todos Yo creo que mayo y diciembre Ahí se van, ¿no? De fiestas mi estimado flaco ¿Cómo estás, buenos días? Muy bien Y de buenas pastores Pues esta mañana saludándole a nuestro auditorio Y pidiéndole pues que se quede con nosotros Es tiempo de despertar Sí, es tiempo de despertar Y tiempo de levantarse también Así que les saludamos con muchísimo gusto Esta mañana de lunes Lunes 2 de mayo del año 2016 Les saludamos con mucho gusto Felicidades Gracias a Dios Por la oportunidad que nos da De despertar a un nuevo día Y es un tiempo para estar agradecidos con Dios Ayer fue el día del trabajo Por eso les deseo que como esos cambios Que dicen el fin de semana es el festivo Pero lo disfrutamos el lunes Y como los lunes Dice que nadie se levanta Bueno, les saludamos con mucho gusto Nosotros ya nos levantamos Así que ánimo, buen día Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y nos alegraremos en Él Y decíamos ahorita Ahorita que veníamos para Cádiz El día del trabajo Dice Dijo el negrito del batey El trabajo lo hizo Dios como castigo No es cierto No es cierto El trabajo es una bendición Tenemos que darle gracias a Dios por el trabajo Gracias a Dios por la bendición de tener trabajo De veras que si usted tiene un trabajo Dele gracias a Dios Y si usted no tiene trabajo Pídele a Dios Pídele a Dios que le bendiga Con un buen trabajo Que Dios es bueno todo el tiempo Y dijo el otro No, dijo No, si lo malo Dice Dice este Aquel que salía con el Con Chavo de Gozo Don Ramón O sea Sí Sí ¿Cómo decían? Lo malo es Dicen El trabajo no es malo Lo malo es que tenemos que trabajar Dice Exacto, exacto Trabajo no es malo Lo malo es que tenemos que Tenemos que trabajar Dijo Don Ramón Ese si era medio flojón Sí, 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 sí Y la palabra de Dios también nos dice así Dice El que no trabaja Que no coma Así es de que bueno pues le saludamos con muchísimo gusto en esta mañana Empezando este esta semana Este lunes Dice malo es mal empieza la semana Al que lo tienen que ahorcar en lunes Dios bendiga a todos ¿Por qué no empezamos orando en esta mañana y nos encomendamos a Dios? Dice Dice el Salmo 37 Versículo 5 Encomienda al Señor tu camino Oremos Padre Te damos gracias Dios mío por este nuevo día Gracias por la oportunidad que nos das de despertarnos a una nueva mañana Señor Es un verdadero privilegio Señor el que tú permites que nosotros podamos darte gracias y alabar tu nombre y bendecirlo Padre en el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestros pecados Ten misericordia de cada uno de nosotros Nos acercamos a ti esta mañana en fe creyendo Señor que lo que dice tu palabra es verdad Que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos Señor y limpiarnos de toda maldad Limpia hoy nuestro corazón Porque queremos entrar hasta el lugar de tu presencia y sin santidad nadie se puede acercar a ti Señor sabemos que la justicia no es nuestra Es de nuestro Señor Jesucristo y la ganó para nosotros Pero justificados pues por la sangre de Cristo tenemos paz para contigo Señor Y un camino nuevo hacia ti Por eso esta mañana nos acercamos para pedirte perdón y misericordia Pero también pedirte gracia y sabiduría Señor Revelación fresca Enseñanza de tu Espíritu Santo Esta mañana acerca de la palabra que tú nos vas a compartir Que nos vas a dar Señor Bendice a cada uno de nuestros radioescuchas Sobre todo a aquellos que están pasando por tribulación Señor Aquellos que se han levantado sabiendo que tienen un dolor en su corazón O dolor en su cuerpo Padre ten misericordia de ellos Aquellos que tienen problemas en su alma Que tienen un problema emocional con su familia En el nombre de Jesús ten misericordia De aquellos que no tienen trabajo Que tienen problemas económicos también Ten misericordia Señor danos gracia delante de ti y delante de la gente Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Amigos gracias por orar con nosotros en esta mañana Dios le bendiga Levántese ya con buen ánimo en este día Deseamos el Salmo 37 Que meditábamos el día de ayer Y yo creo que no está por demás Que hoy sigamos un poquito con esta meditación Con este estudio que empezamos el día de ayer Salmo 37 Dice No te impacientes a causa de los malignos Wow Dice No te impacientes a causa de los malos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Wow Empieza la palabra de Dios tremenda ¿no? Y veamos lo que dice el versículo 4 Dice Deleítate a sí mismo en el Señor Y Él te concederá ¿Qué dice? Las peticiones de tu corazón Exactamente El deseo de tu corazón Mire Y una vez Hace o hace muchos años Bueno no tantos Ocho años Escuchaba yo A este Predicar a un A un pastor Y me llamó mucho la atención Porque Él predicó El deseo del corazón Y La Biblia dice Que Él es el que cumple los deseos de nuestro corazón Pero Él nos decía En esa ocasión Algo que para mí fue una revelación Ni que se lo paso al costo esta mañana El deseo de Dios El deseo de Dios debe ser nuestro deseo Es decir Su voluntad Debe ser nuestra voluntad Es decir Lo que Dios desea para nosotros Debe ser lo que nosotros queremos Ahora Ahora la palabra de Dios Y nos fundamentamos en la palabra Dice La palabra va así Y este Y dice Él pone en nosotros El querer Como el hacer Por su buena voluntad Y eso amados Debe ser el deseo De nuestro corazón Si Él pone en nosotros Esos deseos Le aseguro Que eso va a ser Para bendición nuestra Yo decía Dios no cumple caprichos Alguien me lo dijo Ni endereza jorobados Pero Por eso Pero si Dios Y hace milagros Dios Y endereza Claro que Y le voy a decir Y a veces Si cumple nuestros caprichos Nuestros deseos Pero El deseo Que Que nos bendice Es aquel Que Él Ha puesto En nuestro corazón Es decir Dios pone en ti El deseo De bendecir El deseo De ser buena gente Eso te trae bendición Eso te trae paz Cuando hablamos de bendición Estamos hablando De paz De alegría De gozo De amor Otra vez Lo vuelvo a decir Hablando del fruto Del Espíritu Santo Bondad Fe Esperanza Templanza Si Este fruto Del Espíritu Santo Es Consecuencia de Por eso es el fruto Primero se siembra La semilla Va creciendo Luego que crece Florece Y luego que florece Viene el fruto Fructifica Y entonces Vemos Que si funcionó Todo aquello Es lo mismo Lo que Lo que El ser humano Fructifica Es de acuerdo A la semilla Que está sembrada En su corazón Que semilla Hay en tu corazón Que frutos Estás dando Esa es la pregunta De esta mañana Que frutos Estamos dando Queridos amigos El fruto De 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 tu corazón Es Es ira Es coraje Estás enojado Que si Entonces la semilla Está mala Si fue una semilla mala Porque ya está dando Frutos malos Que se tiene que hacer Cuando algo Algo está En el campo Está Está saliendo mal Hay que cortarla Hay que arrancarla De raíz Porque muchas veces No es suficiente Con cortarla Fíjense que En el campo Hay unas Hay unas Jaras Así les llaman Donde uno siembra Donde El campesino siembra Si salen esas jaras Este No es suficiente Cortarlas Hay que arrancar De raíz Por eso hay que Preparar la tierra Antes de sembrar Yo recuerdo Que por esta temporada Por el mes de mayo Empieza Empezaban En la época Temporal Cuando todavía Todo era así Más o menos Si Si predecible Por las temporadas En las tierras De temporal Se empezaba A preparar la tierra En el mes de mayo Porque se venían De ahí Del 15 para adelante Los famosos Aguaceros de mayo Y había que sembrar Después del primer Aguacero Del segundo Y había que sembrar Pero para sembrar Tenía uno que preparar La tierra Había que arar Y arar en seco O sea Barbechar la tierra Exactamente Había que barbechar Y O Algunos Decían Hay que meter la rastra El arado Si Y Y Y ahora Que se prepara La tierra Que se le quita Los Lo duro Para que pueda Este Llover Y Y se pueda Y pueda estar lista Para sembrar Por eso Es importante Que Cualquier Este Raíz De amargura Que esté Brotando En el corazón Ahora Como Como noto Yo que tengo Raíces de amargura En el corazón Como lo noto Por los frutos Que estás dando Si Te enojas fácilmente Te peleas Si No No hay paz En tu corazón Cualquier cosa Por pequeña Te saca De tus casillas Si Lo que Lo que Lo que antes Era Era Tranquilidad Hoy se ha vuelto Este Angustia Desesperación Si Estás desesperado Estás desesperada Todo te molesta Tienes Tienes Un fruto malo ¿Por qué? Porque Sembraste Algo malo Ahora Nuestro corazón O es buena tierra O es mala tierra Recuerde Cuando hablábamos Del sembrador Salió a sembrar La semilla ¿Y quién es el sembrador? Jesucristo ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios La palabra de Dios Entonces El sembrador Y la semilla En la Biblia No cambian Siempre El sembrador Será Jesús Y la semilla Siempre será la palabra ¿Pero qué es lo que Cambia allí? La tierra Dice que había Tierra dura La que estaba En el camino Esa tierra Pisoteada Y pisada Se endurece La tierra del camino No está preparada No está preparada Dice Y cae la semilla Y la semilla Es levantada Por las aves Del cielo Porque como no No se entierra Entonces llega Y se la lleva Y de nada Sirvió Ahora dice Hay otra tierra Es la tierra La que está Entre piedras No hay buena tierra No es profunda Si nace Pero Pero Inmediatamente Dice Salió el sol Y la secó Si Vinieron las situaciones Vino el enemigo Vinieron las primeras pruebas Si Los primeros problemas No Yo ya no quiero saber nada de esto Ahí nos vemos Si Jesús lo explicó así Pero había otra tercera tierra La tercera tierra Dice Estaba entre espinas Y abrojos Pero vinieron Crecieron las espinas Creció la plantita Y Y las espinas Las sofocaron La ahogaron Y Jesús lo explicó así Vienen los afanes Desde esta tierra Los deseos Y las preocupaciones Y Y Ahogan la semilla La palabra de Dios Y no dejan que Que crezca Que fructifique Pero hubo una buena tierra La cuarta Una buena tierra Dice Y cayó la semilla Y fructificó Y dio fruto Al treinta Al sesenta Y al ciento por uno Wow Es la tierra Es el corazón Entonces Si el sembrador Y la semilla No cambian Entonces Que debo cambiar La tierra Mi corazón Esa temporada Yo le decía Era para preparar la tierra Porque Para junio Debería ya estar sembrado Es más Para junio Ya empieza a brotar La milpa Le decíamos El maíz El sembrado Ya brotaban las agujitas Aquellas verdecitas Bonitas Y ya empezaba A llovizar Si Y llovía Los aguaceros de mayo Se convertían en los aguaceros De junio Y las lluvias Se venían La lluvia Las primeras lluvias La lluvia temprana Para preparar Para hacer que Nazca Este La semilla Y por allá Por septiembre Por octubre Tengamos buenos elotes Si Tengamos buen fruto Pero amados La palabra de Dios Es la semilla En nuestro corazón Y si Y si no Y si no sembramos bien No podemos cosechar bien Eso es Eso es una ley Una ley natural Si La siembra y la cosecha Una ley espiritual Que se manifiesta en lo natural Si uno no siembra bien Si la calidad De la semilla No es buena El resultado Tampoco lo va a ser Si la cantidad De lo sembrado Va a ser escasa La cosecha también Si es escaso Lo que siembras Pues será escaso Lo que coseches ¿Ves sí? Son leyes Que acompañan A la siembra Y la cosecha Queridos amigos La palabra de Dios Es así de sencilla Jesús Era muy bueno Dando estas parábolas La parábola del sembrador Enseñanzas ¿Sí? Acerca de las cosas Con lo que conocían Las cosas trascendentales Como es Es la bendición ¿Cómo nosotros podemos obtener la bendición? A través de una buena siembra Y esa es la semilla La palabra de Dios Por eso esta mañana Dios ha puesto en nuestro corazón Compartir este 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 salmo Treinta y siete Y dice No te impacientes Perdón Dice No te impacientes A causa de los malignos Dice que Ni tengas que Envidia Envidia Dice De los que hacen Iniquidad De los que hacen Maldad No te impacientes No pierdas La paz Es decir Ten paciencia Paciencia quiere decir Ten paz No te pelees Eso es lo que está diciendo No te enojes Si Te sulfuras Y apenas te pasa Cualquier cosa Y ¿Qué? 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 Quieren las cosas rápido Ten paciencia Espera en el Señor Ten fe Si Por Mire Aquí viene Aquí viene la clave de esto Dice No te impacientes No te desesperes Ten fe Porque dice el versículo 3 Ni tengas envidia No tengas codicia Por los que les va bien Si Aunque sean malosos No tengas envidia Dice El versículo 3 Dice Confía en Dios Y haz el bien Mire que aquí está la clave Confía en Dios Confía ¿Qué quiere decir la palabra? Confía Con fe Tener fe Tener fe Exactamente Con fe Hacer el bien Con fe Quiere decir Con esperanza Con paciencia Ah verdad Está Está ligado el primer versículo Con el tercero Dice No te impacientes No te desesperes Al contrario Ten paz En tu corazón Espera Espera Sé paciente Espera en el Señor No seas irascible Iracundo Enojón Peleonero Que más Carácter feo Dijo No carácter fuerte Carácter feo Si No Mi papá tenía un carácter fuerte Dijo Que el otro No No era fuerte Era feo La verdad Si No si es cierto Y dice La palabra de Dios Allá En el Capítulo Déjame ver Es en el libro De Hebreos Creo que es el capítulo 12 Versículo 14 El libro A los Hebreos Esta carta Se la han también adjudicado A este A San Pablo Pero no está aprobado Que así sea Bueno Dice Seguir la paz Capítulo 12 Versículo 14 Del libro de Hebreos Seguir la paz Con todos Tranquilo Take care set baby Si Ándele Siga la paz Necesitamos estar en paz Ten paciencia Si Dice Y la santidad Sin la cual Nadie Verá al Señor Hebreos 12 14 Para los que están Anotando Dice Mirad bien Y ese mirad bien Quiere decir Ojo Si 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 Mucho ojo Dice Dice Mirad bien No sea que Alguno De nosotros Deje de alcanzar La gracia de Dios El favor de Dios Dice Dice No sea que Alguno de nosotros Deje De alcanzar El favor Y la bendición De Dios Es decir Que no te llegue La gracia Wow Si 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 Dice Mirad bien No sea que Alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Y luego dice Punto y coma Porque O ese que Quiere decir Porque brotando O sea De manera que Brotando alguna raíz De amargura O se estorbe Mire No es que Broten así De 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 pronto Ay Aquí está una raizota Y ya salió aquí Como esas Esas raíces De los árboles Que Usted ve En las En las calles Y Y ahí Como se llama En la banqueta Levantan hasta Hasta el El pavimento El pavimento ¿Verdad? Dice Ay que raíz tan grande Salió aquí Pero No es que salió así De pronto Es que había una ¿Qué? Una semilla De ese árbol Feo grandote Que salió allí Esa raíz De amargura Que de pronto Dice Brota Se sembró O dejamos Que la sembraran O no O no la pusieron Allí Y nosotros La consentimos En nuestro corazón Sí Dice Una raíz De amargura Acuérdese Que la amargura Es consecuencia De que le hemos dicho aquí De la falta De perdón La falta De perdón Es resentimiento Usted no perdona Alguien Y está enojado Con esa persona Se re Resiente Sí Siente Y lo vuelve a sentir Eso es resentir Sí Es decir Ya sintió una vez Coraje Y lo vuelve a sentir Lo está sintiendo Por eso le estoy diciendo Esto va muy ligado Con la ira Con el coraje Con el enojo Con el pleito Con la disensión Con las malas palabras Porque después De los malos pensamientos Vienen las malas palabras Y le voy a decir De una vez rápido Después de las malas palabras Vienen las malas Acciones Acciones Sí es cierto Y mire Usted consienta Los malos pensamientos Le van a llevar A malas palabras Va a empezar a hablar Porque de la abundancia Del corazón Habla La boca La boca Sí Tu lengua empieza a hablar Y tu lengua viperina Dijo aquel La lengua viperina ¿Qué quiere decir una lengua viperina? Lengua de divor Exactamente Lengua dividida Que ya ves que las serpientes Tienen Lengua de serpiente Y empieza a hablar Y habla mal ¿Sí? Se impacientó ¿Eh? Y acuérdense Cómo empezó el salmista No te impacientes Bueno ya se impacientó Ya está hablando mal ¿Sí? Y ese sujeto Este Usted lo puede ver Todos los días En el espejo Ah Verdad Sí, 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 sí Y hasta usted Estaba pensando en su suegra Pero no Es usted Querido amigo Soy yo Soy yo Sí Cuando me veo ahí Digo Ay señor Ayúdale a ese Que está en el espejo Señor Sí, sí, sí Cálmalo señor Bájale tantito Los humos No Ay el señor es fiel y justo Toma Changu tu banana Sí, sí, sí Sí Y entonces Podemos entender Ahora sí Que los frutos Son consecuencia De algo Que se sembró Esa raíz de amargura Dice Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Porque Dice Que brotando Alguna raíz de amargura O se estorbe Claro Claro que sí Eso te va a estorbar El hecho De que ya Empezaste No solamente A pensar Sino a hablar Y lo peor Sí Dicen a mi rancho Tantito peor Sí Tantito peor Dice sí Sí Empieces a hacer Es decir Acciones Malas No solamente Lo pensaste Si lo pensaste Era para ti Ya estaba mal No quiere decir Que sea justificable Pero si además Lo hablaste Y lo dijiste A gente Que no tenías Por qué Lastimar Con tu Manera de hablar Y allí Esa la familia Casi siempre Esa la que se lleva Uno Entre los pies Y va a decir Otra cosa Pero Sí es cierto ¿Con quién Te vas a pelear? Casi siempre Es Con la gente Que está cerca De ti Con tu esposa Con tu esposo Con tus hijos Con tu suegra Con tu cuñada Con tu Con tu patrón Con tus Con tus empleados Ahí es donde Empiezas a descargar Tu ira Fíjate Ya no te aguantas Ni tú solo Ay señor Sí ¿Viste? Dice De veras De veras Que está Amargado ¿Ha oído usted Alguna vez? Eso es Alguna otra persona No es de nosotros Eso sí No es Pero Sí Y es tanto Su Su amargura Subí Les dicen En mi tierra Está Vilioso Así como el flaco No, no, no Dice flaco No está Vilioso Está risa Y risa Por eso Por eso Y mire ¿Por qué? Porque hay algo Sembrado en el corazón Es el gozo del Señor El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Claro que eso sí es una fortaleza La alegría de vivir Sí Pero no Resulta que es raíz de amargura Y está hablando mal El problema Más grave No dije que no fuera problema Desde el principio Pero la parte más grave Del problema Es cuando Empiezas a actuar Dejaste que esa raíz No solamente Te separara De Dios Sino te está separando De tu familia Te separa De los seres Que más quieres Ahí viene el enojón Háganse a un lado Y los niños Los niños en la casa Ahí viene Nerón Amíntense Abajo Abajo de la cama No Sí, sí, sí Escóndanse Ahí viene su padre Dice la palabra de Dios Dice No sea que brotando Alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ella Muchos que Sean contaminados O sea que No solamente Echamos a perder nosotros Sino a los que están cerca De nosotros Una manzana podrida Echa a perder Todas las manzanas Que están en la canasta Usted meta una manzana podrida A la caja de manzanas O a la canasta de manzanas Y se van a echar a perder Las zonas Se van a contaminar Porque la maldad Causa contaminación Sí La enfermedad Contamina Sí Pero si usted tiene Una caja ya de O una canasta de manzanas Ya todas echadas a perder Y pone una manzana sana Una manzana buena Sí Se va Se va a contagiar Lo sano Todas se van a sanar No Fíjese que no Entonces Cuídese Con quien se está juntando Cuide Qué está sucediendo En la vida Le voy a decir Lo que dice la Biblia Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Guarde Su corazón La palabra de Dios Es muy clara Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Querido amigo Guarda tu corazón Amigos Dios es bueno Voy a ir a una pausa Y regreso No le cambie Nuestros teléfonos Para que nos llamen Claro que sí Teléfonos en cabina 3.24.44.66 Y solo para mensajes O Whatsapp 44.33.25.05.68 Volvemos No le cambie Dios le bendice Si Cansado De esta vida Ya estás Y quieres Tu alma Salvar Existe para ti La solución Un camino Como a mí Que seguir Se llama Jesús Camino y verdad Se llama Jesús Y es la eternidad Se llama Jesús Amor y bondad Se llama Jesús Y es la eternidad Si Cansado Esta vida Ya estás Y quieres Tu alma Salvar Existe para ti Existe para ti Amigos El único camino Se llama Jesús Gracias por Sintonizarnos En esta mañana Saludos y bendiciones Para todos A todos Aquellos que ya Se le despertaron Y a los que ya Se levantaron Pues Bendiciones Felicidades A los que ya Están trabajando Me has sentido Peso No No se crean Que bueno Que bueno Que ya están trabajando Y darle gracias a Dios Porque usted Tiene trabajo Gracias a Dios Porque si tenemos trabajo Dios le bendiga Y bueno pues Le echamos muchas ganas Y esperamos que Este día sea El mejor día De nuestras vidas Recuerde que el ayer Ya es historia Ya pasó Y el mañana Es el futuro Y no tenemos asegurado Nada Si No Nadie ha comprado Este Su futuro Si O sea que Démosle gracias a Dios Por la oportunidad Que nos da Cada día De levantarnos A un nuevo día Y si usted está sano Que mejor Si le duele algo Dele gracias a Dios ¿Sabe por qué? Porque todavía está vivo Sí Sí Así que Le saludamos con muchísimo gusto Tiene Salina aquí en saludar Mi estimado flaco Claro que sí Saludo para Celia Ferreira Para Patricia Martínez Mario Martínez Alvarado Bueno Saludos A Ceci Te referías O a otro Celia Ceci Ferreira Por cierto Celia Una persona que nos visitó Ayer por primera vez Ah bueno Muchas gracias Gracias a Dios por su vida Y Ceci Bueno pues a todas las Ceci También saludos Ceci Ceci Ferreira Ceci Ceci Soto Morales Bendiciones Maestra Guadalupe Jiménez De Punta Alba Que bonito nombre Si se me hace Estuve en un lugar Que se llamaba Ay Villalba Villalba En Cerca de Madrid Es un suburbio Es un suburbio de Madrid Ahí me tocó Estar un tiempo En Villalba Y me acuerdo A Punta Alba Cerca de Majada Honda Dicen ellos Así Saludos Bendiciones A Joaquí Que ya se despertó Dice Puedes saludar A mis hermanos Urrutia Y a todos Gracias Gracias Por estar Esta mañana Dice Dios bendiga También a Roberto Zamora Y todos los muchachos Que trabajan en la Ruta Azul Todos los muchachos menores De 90 años Saludos Gracias Víctor Luna Marianito Desde todos Rosita Lupita Bueno gracias Gracias por escucharnos En esta mañana Alguien más Andrés Arias A Reina Córdoba Y a sus hijas Andrea Jessica Y a Nahí Bueno ahí está el saludo Saludos también a Aureangato Allá en el estado de Guanajuato También en Rancho Seco En Valle de Santiago Nos están escuchando esta mañana Bendiciones Felicidades Gracias por acompañarnos También un saludo para Susana Villicaña Que ayer también Ayer no le vimos Y bueno pues ahí está su canción Dios bendiga Gracias Gracias por escucharnos También a Israel Toledo Bendiciones Mi estimado Gracias Gracias por sintonizarnos En esta mañana A Rico Ramírez Bendiciones Rico Sacks Gracias Gracias por estar Ya despierto Y saludos También para Daisy Armando Piña Moni De allá de Paseo de las Lomas Lisbeth Vivanco Que ya se despertó Dice Bueno todavía no se despierta Pero ya se levantó Cuidado Cuidado Guadalupe Vargas Bendiciones Sandy Ánimo Sandy También a Samanta Ánimo Samanta Ya despiértese Echenle agua Para que se levante Héctor López Mendoza Ya lo decía ¿Verdad? Claudia Arevalo También un saludo Para ¿Qué tenemos más aquí? Gustavo Mi estimado Mi estimado Familiar Gustavo Gracias Dios Te bendice También Matilde Salas Familia Martínez Alvarado Y bueno pues Darle gracias a Dios Por la vida De cada uno de ustedes Que ayer nos acompañaron Y que Los niños Me dio muchísimo gusto Ver Los niños De la congregación Eran aproximadamente 100 niños Y la fiesta ¿No? De los superhéroes Pero el más grande De todos los superhéroes Se llama Jesús Sí Si no vas a decirme Que Superman Quedó impresionado Con Superman O con el chavo Del ocho ¿Cómo le decían? No era el chavo Era el chapulín El chapulín colorado Le decían ¿Y ahora quién podrá Salvar El chapulín colorado Y el chapulín colorado No se podía subir Al estrado Santo Dios No Saludos también El hombre araña ¿No? Se levantaba todo arañado Porque se cayó No El único que puede salvarnos Se llama Jesús Es el superhéroe Ese sí es un héroe Y el héroe es aquel Que con su vida Paga Por la vida de los demás Y solamente Cristo Pagó con su vida La vida tuya Querido amigo y amiga Que me estás escuchando Así que estamos agradecidos Con Jesucristo Estamos agradecidos Con Dios Por la oportunidad Que nos da De tener vida nueva En Cristo Jesús Gracias por sintonizarnos En esta mañana Marta Ramírez Corona De Lomas del Valle Bendiciones Dios es bueno Y ¿Tienes alguien más? Por favor Claro que sí Un saludo para Sandra Estefani Y Yasmín Trujillo López Marta María Y Carmen López Gómez Ana María Trujillo Bueno ahí están los saludos Gracias Y vamos a la palabra Que nos ocupa esta mañana En el Salmo 37 No te impacientes No te impacientes a causa De los malignos Este es el problema Sí Ahora ¿Por qué? Dice ¿Por qué? ¿Por qué la gente se impacienta? Porque no confía Sí No tienes fe Y cuando alguien no tiene fe No puede esperar Sí Porque la esencia de la fe De confiar Es la esperanza Es pues la fe La certeza de lo que se espera La comisión De lo que no se ve Todavía Exactamente Entonces Te desesperas No tienes fe No puedes confiar Confía Dice 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 el Espíritu Santo Esta mañana Confía en Dios Y haz el bien Mientras confías en Dios Haz las cosas bien Bendice a los que están cerca de ti En lugar de ser De De maldición Sé de bendición Sí Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Quiere decir Brota la vida Brotan tus palabras De tu corazón Salen las cosas buenas Sí Pues de ahí salen Salen Los Los Este Los problemas De tu corazón Sí Pero también Salen las bendiciones Las cosas buenas También salen Del corazón Y dice Dice allá Lo que estábamos leyendo En el libro de Hebreos No sea que Que brotando Una raíz de amargura Dice El El versículo 15 El versículo 15 Mirad No sea Que alguno deje de alcanzar La gracia De Dios La gracia Del favor De Dios No deje No se te corte La bendición Porque una raíz Porque una raíz Estorba La bendición Una raíz De amargura Y te dije yo Que la amargura Viene De la falta De perdón Del resentimiento Ahora No se termina En que ya tiene La raíz No No, 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 no Si ya brotó Va a seguir creciendo Hasta aquí Dice Ojo Mira, mira Ten cuidado Pero Todavía Ese arbolito Va a seguir creciendo Si Y Y va a empezar A dar frutos malos Porque es un fruto malo Y sabe Cuál es el fruto maduro De la raíz de amargura La depresión Si Entre otros frutos Viene la ansiedad Si La soledad La angustia La desesperación Ahora Si usted conoce Alguien así Si, si, si Desesperado Angustiado Afanado Enojón Gritón No se vean El esperado Y al final De todo esto Está deprimido Ya no quiere Ya no quiere nada Ya no le interesa nada Se quiere quedar Allí acostado Todo el día Si Ya se peleó Con todo el mundo Hasta con el jefe Se quedó solo Soledad Si Angustia Desesperación Desesperación Depresión Y ya solo Espera La muerte Y cuantos Llegan allí Y se quitan la vida Pensando que con eso Solucionan todo No señores Esa no es la solución Tampoco Por eso es importante Que comprendamos La palabra de Dios Que dice No te impacientes Salmo 37 No te impacientes No tengas envidia No estés envidioso Si dice Sobre todo De los que hacen Dice De los que hacen Iniquidad De los malosos Pues De los que Ves que Aquellos Ni temen a Dios Ni temen al hombre Y les va bien Dice No te fijes en ellos Porque Dios No se queda con nada Es más ahí El versículo 2 dice Porque como hierbas Serán pronto ¿Qué? Cortados Y como la hierba verde Se secarán Bueno eso nomás Es para que Digo para que Estemos un poquito Enterados De que va a pasar Si A que no andes pensando En eso Y el versículo 3 Aquí está lo positivo Confía En Dios Y haz El bien Y ve El versículo 4 Deleítate A sí mismo ¿Qué dice? En el Señor Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Él concederá Los deseos De tu corazón